Bienvenido a otro vídeo del curso de bolsa. Si eres nuevo en el canal te recomiendo hacer este curso desde el principio pulsando en este enlace. En el vídeo de hoy vamos a ver la checklist que Warren Buffett utiliza para distinguir negocios excelentes de empresas mediocres y os lo mostraré con ejemplos reales. De esta forma vas a poder crear una lista de seguimiento con los mejores negocios del mundo e invertir en ellos cuando creas que cotizan a un precio adecuado respecto a su valor intrínseco. Si quieres profundizar más en este checklist te recomiendo que leas el libro de bufetología y quédate hasta el final para entender cómo Warren hizo una de sus inversiones más exitosas usando esta checklist en una empresa conocida por todos. ¡Vamos a ello! La primera pregunta de este checklist es ¿Tiene la empresa un monopolio del consumidor fácilmente identificable? Para responder esta pregunta necesitamos hacerlo con un ejemplo y la empresa sobre la que vamos a hacer las preguntas para saber su calidad es Coca-Cola que es una de las inversiones más exitosas de Buffett. Warren invirtió en esta empresa en 1988 y vamos a ver si esta empresa pasa su filtro de nueve preguntas para saber si se trata de un negocio excelente. La respuesta a esta primera pregunta es un rotundo sí. Coca-Cola posee la patente de la fórmula de su bebida además de una imagen de marca irreplicable. El propio Warren decía si me diesen 100 mil millones de dólares para quitar el negocio de bebidas no alcohólicas a Coca-Cola en el mundo te los devolvería y te diría que no se puede hacer. Debemos tener en cuenta que uno de cada cuatro dólares que se gastan al día en bebidas no alcohólicas son marcas que pertenecen a Coca-Cola y además su bebida principal se puede encontrar con mucha facilidad en cualquier país desarrollado. Si quieres aprender más sobre las ventajas competitivas o moats de una empresa pulsa en este enlace. Segunda pregunta ¿son sólidos los beneficios de la empresa y muestran una tendencia al alza? Como puedes ver en este gráfico Buffett ya había entendido la capacidad de crecimiento que tenía Coca-Cola tanto en ingresos como en márgenes como geográficamente. Sus beneficios pasaron de 374 millones de dólares en el año 78 a 1040 en el año 88 donde Warren hizo su inversión y como ves ha llegado a 9 mil millones de beneficio neto en la actualidad a pesar de la caída en 2017 debido a los costes excepcionales a los que la compañía tuvo que hacer frente debido a una reforma fiscal aún así se han recuperado fácilmente en los años posteriores por lo que podemos decir que Coca-Cola cumple satisfactoriamente este requisito aún así desde la inversión de Buffett en el 88 Coca-Cola ha aumentado sus beneficios casi por nueve veces sin embargo como veremos en las siguientes preguntas del checklist el precio de sus acciones ha crecido bastante más que los beneficios tercera pregunta ¿está la empresa financiada prudentemente? con esta pregunta Warren se refiere a dos cosas muy importantes la primera es que la empresa no tenga un exceso de deuda que ponga en peligro la compañía en caso de no poder hacer frente a los pagos o que los intereses de la deuda canibalicen los beneficios de la compañía el otro aspecto importante es para que usan esa financiación ya sea para invertir en crecimiento orgánico porque la empresa tiene buenas oportunidades de crecimiento o por otro lado para hacer adquisiciones a precios adecuados y de forma sinérgica al core business como puedes ver la deuda de Coca-Cola nunca ha supuesto más de una vez evita hasta el año 2010 por lo que la empresa nunca ha tenido una deuda elevada desde que Buffett invirtió en ella y sabemos que la empresa se financió prudentemente debido a que la empresa continuaba su expansión geográfica a otros países además de hacer adquisiciones de otras marcas algunos ejemplos de estas adquisiciones son fanta power eight sweeps aquarius sprite o minute might entre otras por lo que podemos decir que es una deuda baja y muy justificable y coca-cola también cumple este requisito cuarta pregunta obtiene continuamente la empresa una tasa elevada de rentabilidad del capital de los accionistas esto se traduce básicamente en si la empresa tiene buenos retornos sobre el capital invertido y buenos retornos sobre la equiti el roic o retorno sobre el capital invertido en medio de las empresas estadounidenses en los últimos 40 años es del 12% podemos ver como el retorno sobre el capital entre 1980 y el año 2000 fue superior al 20% en la mayoría de los años llegando al 30% en algunos años en concreto y superando con creces la media del mercado que es del 12% sin embargo podemos ver que en la actualidad la empresa no cumpliría este requisito si miramos el roe podemos ver que ha sido superior al 30% desde el año 88 hasta el año 2000 e incluso llegó a alcanzar un 60% en su mejor año por lo que coca-cola supera también con creces esta métrica desde que warren invirtió si tú también quieres obtener retornos como los de coca-cola y aprender en profundidad más términos como el roe el roic o el per te recomiendo suscribirte dar like y activar la campanita de notificaciones para seguir aprendiendo quinta pregunta retiene la empresa sus beneficios con esto warren se refiere a que si una empresa está repartiendo gran parte de sus beneficios a sus accionistas en forma de dividendo es porque la propia empresa no encuentra oportunidades de reinversión en su negocio por lo que él prefiere empresas que no repartan dividendos o que sea un dividendo muy modesto para así reinvertir esos beneficios en el crecimiento de su propio negocio esto es algo que coca-cola no cumple al completo ya que durante la década de los 90 ya repartía cerca del 25% del beneficio neto en forma de dividendo en el año 89 se repartieron 490 millones de dólares en dividendo sobre un beneficio neto de 1700 millones de dólares ese mismo año por lo que parte de sus beneficios se daban al accionista en vez de reinvertirlo en su propio negocio por lo que coca cola no cumpliría este requisito pregunta número 6 cuánto tiene que invertir la empresa para mantener sus operaciones actuales con esto warren se refiere a cómo es la empresa de intensiva en capital y quiere saber si tiene muchos costes fijos y cuál es su apalancamiento operativo ya que si una empresa con altos costes fijos caen ingresos y tienen que seguir pagando unos costes muy altos el beneficio neto podría reducirse mucho e incluso llegar a generar pérdidas aunque esto también puede ocurrir a la inversa un ejemplo de empresa intensiva en capital puede ser una aerolínea que tiene unos costes operativos muy elevados al tener que hacer grandes inversiones en el mantenimiento de la flota de sus aviones el gasto en combustible el pago a los empleados además del coste para poder operar en los aeropuertos warren quiere empresas que sean poco intensivas en capital coca cola no es un negocio muy intensivo en capital ya que sólo se dedica a producir el jarabe concentrado y venderlo a las embotelladoras y distribuidoras que son las que tienen unos costes operativos más altos al tener que elaborar almacenar y repartir el producto al cliente final que son las tiendas y los consumidores aquí podemos observar el margen bruto de coca cola que ha sido el 60% de media desde el año 85 si lo comparamos con la famosa aerolínea delta airlines podemos ver como la empresa ha tenido un margen bruto medio del 20% y podemos entender que esta empresa es más intensiva en capital ya que tiene unos costes fijos y variables más elevados por ello coca cola también cumpliría este requisito pregunta 7 está la empresa haciendo una buena asignación del capital están recomprando acciones cumple la directiva con su cometido como ya hemos visto antes la empresa se ha centrado en reinvertir su flujo de caja libre en seguir creciendo en márgenes continuar con su expansión geográfica y hacer buenas adquisiciones por lo que ya sabemos la buena asignación de capital de la compañía por otro lado el número de acciones se ha reducido de 5,4 bilios en 1990 a 4,29 bilios en la actualidad si recuerdas antes hemos mencionado que los beneficios multiplicaron por nueve veces desde la inversión de buffet hasta la actualidad pero debido al programa de recompra de acciones los beneficios por acción han crecido más que los beneficios pasando de 0,18 en 1988 a 2,14 dólares de beneficio por acción en la actualidad multiplicando su valor por más de 12 veces y aportando más valor a la compañía y los accionistas al recomprar esas acciones por lo que coca cola también cumpliría en este apartado pregunta número 8 puede la empresa ajustar los precios según la inflación si retrocedemos en el tiempo hasta los años 50 podemos ver que el precio de una botella de cristal de coca cola era de tan solo 5 centavos en eeuu sin embargo en la actualidad el precio de las botellas de cristal oscila entre 2 dólares y 5 dólares dependiendo el lugar donde se adquieran por lo que coca cola se ha podido adaptar a la inflación mientras crecía de forma continua por ello coca cola tiene un poder de fijación de precios que respalda su imagen de marca si quieres saber más acerca de las ventajas competitivas de una empresa pincha en este enlace debemos tener en cuenta también que un producto de bajo coste como es una bebida carbonatada sólo necesita subir unos pocos centavos en su precio cada vez para ajustarse a la inflación esa pequeña subida es poco relevante para los clientes habituales de la marca y perfectamente asumible por lo que la mayoría de las personas seguirán comprando el producto por lo que coca cola también cumple en este apartado y llegamos a la novena y última pregunta incrementará el valor añadido de los beneficios no distribuidos el valor de mercado de la empresa con esto simplemente debemos valorar si la empresa está haciendo buenas inversiones con su flujo de caja libre e ir evaluando la asignación de capital ver que los planes de expansión de oa cola tengan sentido y que se use la cantidad de capital adecuada en cada inversión que pueda haber una mejora en los sistemas del negocio reduciendo sus costes operativos para aumentar sus márgenes o que las adquisiciones de otras empresas se hagan a precios razonables si comprobamos que la mayoría de estas acciones se llevan a cabo de forma correcta como es el caso de coca cola podemos decir que la empresa también cumple este requisito ahora que ya hemos hecho el checklist de warren a coca cola sólo nos queda ver los resultados como podemos ver coca cola ha aprobado de manera holgada cumpliendo 8 de los nuevos requisitos del checklist y la única pregunta en la que ha fallado es la quinta que hace referencia a retener sus beneficios cosa que coca cola no cumplía completamente al repartir parte de sus beneficios en forma de dividendo con este resultado podemos deducir que la compañía es de muy alta calidad aunque para responder cada pregunta hay que analizar y entender bien todas las partes del negocio aquí hemos mostrado cómo detectar la calidad de un negocio pero si quieres saber qué precio estamos pagando por él cuál es su valor intrínseco y cuál es su precio objetivo este vídeo debe llegar a 50 likes y suscribirte y compartirlo para que yo pueda traerte más contenido y de mayor calidad a este canal crack bursátil por último voy a mostrarte cómo evolucionó el precio de la acción de coca cola desde la inversión de warren en 1988 hasta la actualidad warren invirtió tras el famoso lunes negro del 87 a un precio cercano de 2.5 dólares por acción donde invirtió cerca de 1.300 millones de dólares y en la actualidad el precio de la acción es de 50 dólares por acción y el beneficio obtenido por esta inversión es superior a los 26 mil millones de dólares incluyendo dividendos y multiplicando su inversión inicial por más de 20 veces generando un 1.900 por cien de rentabilidad en esa inversión y supuso más del 20 por ciento de la cartera de warren en ese momento y hasta aquí el checklist de warren si te ha gustado suscríbete compártelo y te veo en el próximo vídeo crack bursátil